En este módulo vamos a hablar del aspecto normativo, el marco legal que el banco tiene que tratar y estudiar cada vez que analizamos una línea crediticia hacia el sector público, sea nacional, provincial o municipal. El marco normativo se divide desde la parte legal, desde las leyes a nivel nacional, los decretos a nivel provincial, las disposiciones del Banco Central a través de sus normativas internas y las disposiciones internas que tiene el banco para ajustarse a esa línea crediticia. Desde el marco legal y regulatorio podemos observar a primer plano el decreto de la ley 6.769 del año 58, que es la ley orgánica de los municipios. Ustedes se encuentran muy penalizados de haberla leída en varias oportunidades. Les establece ciertas restricciones al momento de poder endeudarse a nivel municipal. Después tenemos la ley 13.295, que es una ley nacional, en donde invita a los municipios a adherirse a la ley de responsabilidad fiscal, que es la ley 25.917, y se crea el Consejo Provincial de Coordinación Presupuestaria y Fiscal Municipal. También lo integra la ley 14.984, que modifica los aspectos técnicos de la ley que mencionamos anteriormente y la ley de responsabilidad fiscal. También tenemos la ley 15.174, que modifica la ley 13.295 por la emergencia sanitaria del COVID. Y por último tenemos una ley nacional, que es la más importante de todas, que es la ley de responsabilidad fiscal, que es la 25.917. A nivel marco regulatorio de Banco Central, se utiliza el texto ordenado sobre financiamiento al sector público con todas sus normativas internas y principalmente la normativa OPRAC dentro del marco de Banco Central. Y la resolución 277 del año 2018 de la Superintendencia de Entidades Financieras. A nivel de disposiciones internas del Banco de la Provincia de Buenos Aires, nosotros estamos sujetos a la carta orgánica y a las resoluciones de directorio. La resolución de directorio que tiene las líneas de préstamos para el sector municipal es la 264 del año 2019 y se encuentra vigente hasta el momento de hoy. Siguiendo el marco legal y regulatorio, el financiamiento al sector público no financiero por parte de las entidades financieras se encuentra restringido. Excepto que se trate de determinadas operaciones que se encuentran señaladas en la norma, las que resumo a continuación. Tenencia de títulos públicos nacionales, aperturas de cartas de créditos de importación, las CDI, garantías para el pago de gradones locales en las operaciones de comercio exterior, siempre que sólo signifiquen la asunción de una responsabilidad eventual. Suscripción de instrumentos de deuda emitidos por fideicomisos constituidos en el marco de la Ley de Fideicomisos 24.441 o fondos fiduciarios de obra de infraestructura del mercado electrónico mayorista. Adelantos transitorios en cuenta corriente sólo para el pago de haberes. financiaciones a entes y o empresas del sector público no financiero en la medida que cuenten con un presupuesto propio y sus ingresos corrientes provengan de la comercialización de los bienes y o servicios derivados del giro habitual de su actividad. El destino sea la adquisición de bienes de capital, la realización de proyectos de inversión que impliquen obras de infraestructura o la financiación de capital de trabajo destinado a facilitar la producción de bienes de capital y la operación que se encuentre garantizada. Continuando con el marco legal y regulatorio nos encontramos con las financiaciones al sector público no financiero instrumentadas a través de la tarjeta de compra corporativa, nosotros llamamos visa business, financiaciones indirectas al sector público no financiero originadas en subsidios a la tasa de interés derivados a programas de promoción de crédito. Hoy en día tenemos muchos programas a nivel nacional, a nivel provincial, municipal, en donde observamos que la demanda por subsidios que necesita el mercado es aún mayor y a través del FOGAR, del Fondo de Garantías de Nación, a través del Ministerio de Producción, se crean líneas con subsidios de tasa para que el beneficiario final pueda obtener un beneficio final en lo que es el servicio financiero del préstamo que se le otorga. Financiaciones que se instrumentan mediante préstamos garantizados que las entidades financieras reciban en canje en el marco del decreto 1387 del año 2001 de títulos de deuda pública nacional y de pagarés emitidos por el gobierno nacional. Asistencia a fideicomisos o fondos fiduciarios constituidos con fines específicos y cualquier otra asistencia financiera que no contemple todo lo que enuncié anteriormente se pueda atender con la conformidad previa del Banco Central, que además exige el cumplimiento de una serie de requisitos los cuales se enumeran a continuación. Que exista autorización expresa por parte de la autoridad competente en la materia para contraer el endeudamiento y afectar en garantía por un monto que como mínimo cubra el capital y accesorios a la financiación. Dentro de los recursos a la jurisdicción tenemos la cesión de fondos provenientes de la coparticipación federal de impuestos nacionales y o provinciales, tasas o contribuciones que correspondan a la jurisdicción y o regalías por la explotación de recursos naturales y o ingresos similares. En caso que la financiación al sector público no financiero no supere los 18 meses de plazo contractual, se podrá instrumentar como garantía la cesión de los derechos por hasta el 15% de los ingresos provenientes de servicios, facturados o a facturarse cuyo cobro esté previsto efectivizarse dentro del citado plazo. También nos encontramos con cauciones de certificado a plazo fijo emitidos por las entidades prestamistas, cauciones de títulos valores públicos, nacionales o de instrumentos de regulación monetaria del Banco Central. En todos los casos se deberá contar con la correspondiente afectación presupuestaria de la garantía mediante la ley general de presupuesto o ley específica o norma equivalente, según corresponda, conforme a la naturaleza del activo objeto de la garantía. Las entidades financieras podrán adquirir títulos públicos emitidos en pesos por la Administración Central del sector público no financiero nacional, provincial o municipal, que no cuenten con alguna de las garantías previstas en este punto con determinados límites. Que exista aprobación expresa de la financiación o intervención en su análisis por parte del Ministerio de Economía de Nación. Los servicios anuales de deuda instrumentada, capital, intereses y accesorios no deberán superar el 15% de los recursos corrientes de ese periodo de la jurisdicción provincial o municipal, computados de acuerdo con el criterio previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal, la Ley 25.917 y modificatorias, independientemente de que la jurisdicción de que se trate se encuentra o no adherida al citado régimen. No se exigirá el requisito previsto en este punto para operaciones con garantías prendarias o de locación financiera, llámalo leasing, sobre vehículos utilitarios y maquinaria susceptibles de inscripción en los registros nacionales de la propiedad del automotor. Y por último, cuando se trata de operaciones de financiamiento en los cuales indiquen expresamente las entidades financieras intervinientes, tales como préstamos, créditos por arrendamiento, financieros u otros, estas citadas entidades y las jurisdicciones del sector público no financiero de que se trague deberán proveer sus respectivas direcciones de correo electrónico oficiales, las que deberán constar con la presentación que se efectúe ante el Banco Central.